Gracias amados a todo el equipo de producción. Miren, breve en el día de hoy, hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Y el COVID lo sabe. Y el COVID también. Hoy es viernes 10. Y la próxima semana estaremos celebrando lo que es el 243 aniversario de San Francisco de Macorís. Y nosotros que estamos abocados en una producción que el pueblo de San Francisco, la región y el mundo va a comenzar a disfrutar a partir del martes, no hemos encontrado con tantas cosas interesantes y con tantas cosas que dan pena. Al día de hoy, ninguna persona, nadie en este país, ningún historiador, ningún investigador, me puede decir a mí cuántos habitantes tiene San Francisco. Nadie. ¿Saben por qué? Porque el último censo que se hizo en esta ciudad se hizo hoy en el país, en el año 2010. 11 años han pasado después de eso. ¿Cuánta gente ha venido? ¿Cuánta gente se ha ido? ¿Cuántos han nacido en este pueblo? ¿Cuánto ha crecido en este pueblo? Y no tenemos la información. Y peor aún, Yayan, te agrego, para ayudar a tu comentario, que en ese momento que se creó los comités provinciales para el censo, lo presidían los alcaldes de los municipios cabeceras. En el día de aquí, de San Francisco de Macorí, yo advertí que ese era un festín que se estaban preparando para ir a un festín, y letrados, politiquitos, se quisieron colocar como empadronadores, supervisores, y recibieron sus pagos. Sus pagos. Y había gente que llenaban en la casa, llenando fichas. Y después aparecieron fichas votadas. Es decir, que aquí no se contó, en mi casa no fue nadie. Mira, a propósito de eso, nos hemos encontrado con cosas tan maravillosas que la gente va a ver un poquitico en una semana, que ya Telenor va a anunciar eso el próximo lunes. Pero la gente va a ver parte de lo que es lo bueno de San Francisco. Pero gran parte de eso, no lo van a poder, o sea, la información más importante no la vamos a poder dar. ¿Sabe por qué? Porque no existe. Y esto es un llamado que le quiero hacer al alcalde, el Siquio ONG de las Rosas, bueno, pero si no puede resolver el problema de la basura, no creo que pueda resolver grandes cosas, porque esto es otra cosa. Y desde aquí nosotros vamos a plantear un cambio en la estructura de pensamiento, de cómo nosotros, los franco-macorizanos, vemos nuestra ciudad. ¿Para qué? Para que desde ese cambio de estructura de pensamiento, hagamos que los de afuera nos vean diferente a nosotros. ¿Cómo? Mostrando lo que realmente somos, las cosas buenas que tenemos, que son muchas. Por ejemplo, ¿quién sabe quién es Iván Tobar? ¿Tú sabes, Pedro? Sí. ¿Tú sabes? Porque ustedes son de la élite. Por ejemplo, Amado, que es una persona muy culta, y Francis, que es de la élite, lo conoce. Pintor muralista. Porque son gente que han tenido, ¿verdad?, cultura general. Pero la mayoría del pueblo no lo sabe. ¿Tú sabes quién fue su profesor? Uno de los mejores pintores. Muralistas. Y el pintor más afamado a nivel internacional de la República Dominicana, de San Francisco de Macariz, Iván Tobar. ¿Tú sabes quién fue su profesor? Vela Zanetti. Sí. Entonces, ¿qué resucitó? Nada más y nada menos. Pero el pueblo no lo sabe. En Santiago, muy poca gente lo sabe, de que aquí tenemos. Pero así tenemos, señores, una playa de gente destacada, de aquí. Los murales de Vela Zanetti, aquí en Palacio. Nosotros nos destacamos. Tenemos muchísima gente que ha ganado premios nacionales e internacionales y no lo destacamos. Por ejemplo, si yo le pregunto lo que decía, si pregunto cuántos habitantes tiene San Francisco, nadie me lo puede decir porque no tenemos el dato. Yo estoy tratando de acercarme lo más posible a esa cantidad. 124 mil había en aquel momento. El último censo del 2010 estableció que tenemos en el municipio 188 mil ciento y pico de habitantes. Pero ¿qué resulta? A la fecha, a la fecha, dice la Junta Central Electoral que a julio 2021 tenemos ya solamente inscritos, ¿verdad? Estad, votantes, es decir, mayores de edad, 181 mil ochocientos y pico de personas. Pero cuando yo investigo, para tratar de hacer una suma, ¿verdad? En estadística. Lo que están estudiando en la pre-universitaria, que se presume la mayoría son menores de edad, menores de 18, estamos en 28 mil a nivel público. Y tú le sumas a eso unos 2 mil más que están a nivel privado, estamos hablando de 30 mil. Pero ahí no están incluidos los que tienen de cuatro o cinco años para abajo. O sea, no hay una estadística de San Francisco Macorís que deberíamos tenerla. Si el país no la tiene, entonces nosotros sí deberíamos abocarnos a tener todas esas estadísticas. Y esto es un llamado que le voy a hacer a las autoridades de la provincia y del municipio. Tenemos que comenzar a conocernos, tenemos que comenzar a buscar nuestra fortaleza. Y hoy le digo, hoy le digo, el elemento más importante que nosotros deberíamos resaltar en toda la historia y en todos los renglones de San Francisco, que tiene que ver con el desarrollo de San Francisco Macorís, está en el perrocarril. Y hoy yo voy a plantear aquí, los bomberos tenemos que sacarlo de ahí. Y ese hangar, ¿hangar qué se llama eso? Y ese hangar, que está el bombero, no sé si tienen por ahí la imagen, el anuncio, lo que se llama la chocolatera, si pueden conseguir el anuncio y poner esa partecita de la chocolatera, tenemos que sacarlo de bomberos y eso convertirlo en un museo. Porque las investigaciones que hemos hecho y que ustedes van a ver esta semana. Comparto contigo esa oposición. Miren, la historia de San Francisco está vinculada, el desarrollo, al perrocarril. El arte, su mayor esplendor está vinculado al perrocarril. Lo que tiene que ver con la evolución urbanística, que ayer tuvimos aquí un panel interesantísimo, que la gente lo va a ver, con Elías Atlantigua, con Manuel Chuchú, con Gian Oleaga. Y todo lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo y la expansión de San Francisco, está vinculado al perrocarril. Digo yo, pero espérense, entonces no hemos ubicado bien nuestra fortaleza. Los bomberos están ocupando algo que debe ser un patrimonio cultural de San Francisco. Pero suerte, Gian, que los bomberos están ahí. Porque se lo iban a robar. No, por suerte. Porque se robaron los terrenos alrededor. Imagínate tú, si se sacan los bomberos, se pierden. Entonces, la próxima semana, luego de que ustedes vean todo el contenido que va a salir, ustedes se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Ese hangar, ese hangar que representa los últimos vestigios de lo que fue el ferrocarril, que ha sido, si se quiere, el mayor símbolo de lo que ha sido el crecimiento de San Francisco. Tenemos que protegerlo, buscarle otro lugar a los bomberos y eso convertirlo en una especie de museo, ¿verdad? Para que se convierta eso en, si se quiere, en uno de los subos más importantes de nuestra ciudad. Porque ahí está el desarrollo del pueblo. Ustedes lo van a ver durante toda la semana. Y tratemos de comenzar a cambiar la estructura del pensamiento del franco macorizano. Vamos a pensar en grande. Vamos a vender lo bueno. Encontraste de quién donó o quién entregó las tierras para que se produjera la ciudad de San Francisco de Macorí aquí en el ato de cerca del río Jaya. La familia de Felipe Tejada. La gente lo va a escuchar. La historia completa de San Francisco está contada en diferentes renglones. En la historia, en el urbanismo, en el arte, la cultura, en la economía, en la educación. Esa historia va a estar contada esta semana y la gente lo va a poder disfrutar. Y yo espero que esto sea un inicio para que comencemos a cambiar tanto el pensamiento, que es lo que luego modifica la conducta y el accionar de los seres humanos. Bien, gracias a Yerjan, la antigua. Pero miren, aquí hay muchos nombres. Estos son solo dos o tres que recuerdo en la medida en que Yerjan iba hablando. Villo Frometa de Macorizano, Porfirio Rubirosa, Félix del Rosario, Gavino Alfredo Morales, uno de los intelectuales más brillantes de principios del siglo pasado. Castellano Berger, un magnífico locutor de radio. Luis Valle del Rosario. Jackie Núñez, que aunque no es de aquí, pero vivió, se hizo hombre aquí. Cristiano, entonces, pero esos son dos o tres que yo sé. ¿Y tú sabes quién? ¿Tú sabes quién? El primer sociólogo dominicano. Pedro Francisco Bono. Pedro Francisco Bono, que aunque no nació aquí, pero se hizo Franco Macorizano. Exacto. Proscribió a su pueblo después de la quema de Santiago. Claro, se hizo Franco Macorizano porque él quiso hacerse Franco Macorizano. Autor de uno de los libros más espectaculares, El Montero. El Montero. Bueno, vámonos señores a escuchar. Pero si yo no oye nada de esto. Vámonos a escuchar.